Mírame, no, mírame, no, ella, pero es muy feo. Vamos a ver, vamos a cambiárselo para que ella vaya... ¿Está viendo lo que estoy poniendo, no? ¿Cómo? ¿Con quién te has liado? Ah, vale. Que yo me entero y lo publico. Ríete, ríete. Ríete, ríete. Ríete, ahora mismo, de lo que tienes ahí de las fracciones, ¿vale? Y tú me has dicho, es que esto no se hace lo de las fracciones. Olvídalo. Lo de las fracciones da igual. En las fracciones que tú tienes ahí te van a poner unas cosas así. Y tú tienes que reconocerlas. ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. Cuéntala y la que tenga más de tres me la enseña. Tú verás cómo no hay ninguna. Cuéntala. Que no hay ninguna que tenga más de tres. Venga. Mírala. ¿A que no? Vale, ya está. Bla, bla, bla. Mañana te lo trae. Yo te lo explico. Se lo pide. Mariquita, ¿ves? Mariquita, mándame por el guazo una foto del ejercicio. Me lo manda. Pues eso. María, mariquita, ¿no? Tú tienes que reconocer esto. Esto es. Es que no te sabes la fórmula. Eso pasa. Es que no te sabes la fórmula. Es que sí. No. Tú tienes que hacer al contrario de lo que hemos hecho. Uno. Uno. ¿Qué está aquí? ¿Se ve? ¿El cuadrado? ¿El cuadrado? Uno al cuadrado es uno. Entonces, tú lo que tienes que hacer es al revés. Si el producto notable es... A más B al cuadrado... Tú tienes que reconocer que esa... Pues A es... Esto no. La X. ¿Ve qué es? El uno al cuadrado. Uno. ¿Y por qué tiene un más? Porque todos tienen más. Más, 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 más. Ahí está. Este. Primero es la X. La raíz de esto. El segundo es un 1. La raíz de esto. Y es menos porque aquí tiene un menos. Y este es sumo por diferencia porque tiene dos nada más. Y es el cuadrado del primero. Menos el cuadrado del segundo. Entonces, fíjate que aquí se pone la raíz cuadrada de esto. X cuadrado. X. Uno. Uno. Este. ¿Cómo sería? Dos X. Menos. Menos uno. Esto es el doble de primero por el segundo. Y este. ¿Qué? ¿Más o menos? No. Más. ¿Aquí qué pongo? A. Sí. ¿Y qué es A? No. ¿Y aquí? No. ¿Dos qué? ¿Dos X aquí? No. Espera, vamos a ver. No, espera. Es que no quieres pensar. Tú mira, que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Claro. ¿Y esto qué sería? No. Falta qué? ¿Falta qué? Es que aquí está el cuadrado del otro número. ¿Por qué te sabe la fórmula? A ver. ¿Es el cuadrado? No, tres. ¿Y? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Este. ¿Qué? ¿Más o menos? Más. ¿Y aquí? ¿Y aquí? No. 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 No, porque si no sería 9 al cuadrado es 101. ¿Tres al cuadrado? No, tres. Porque luego cuando aplica la fórmula es cuadrado del primero. Doble del primero por el segundo, dos por x por tres que es 6x, cuadrado del segundo que es 9. ¿Tan difícil es raíz de esto y raíz de esto? Raíz cuadrada de nueve es tres y raíz de x cuadrado es x. ¿Y aquí? ¿Qué es más o menos? Menos. Menos. ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más o menos? Menos. 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 Dos. Dos x. Tres. 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 Dos x. Menos. Dos x. Menos. Tres. Cuadramos. Tres. Cuadramos. Tres. ¿Y esta? Dos x. más 3 no, iguales no son cópialo, tiene 2 minutos no son todas distintas